¡Muchas gracias al pueblo! ¡Haremos todos los milianos! ¡Y juntamos estos panos! ¡Recardemos el pellejo! ¡Qué costumbre, qué consejo! ¡Que todos los abertemos! ¡Que mañana nos daremos! ¡Con remosas al buen santo! ¡Que llenaremos al cora! ¡Con mamosas al capó! ¡Que mañana nos daremos! ¡Con mamosas al capó! ¡Hasta que nos debemos! ¡Que mañana nos daremos! ¡Que llenaremos al corpetejo! ¡Que el papito no es lo indolente! ¡Que el ventrúpe interamente! ¡Quitarnos desde el reto! ¡Que el bebé viene en el reto! ¡La cabaza creeremos! ¡Que mañana nos daremos! ¡Muchas gracias! ¡Senir Bye! ¡Muchas gracias! 12-уб